MIGUES Respondió bien Forsay Mano a mano Estuvo Rui Díaz La primera clara Un balón largo A la espalda de Aparicio Algotraman Sacobertis Sacobertis El centro Le va a quedar al Dalton 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 Le dio con la coja Dalton Si señor Salió MIGUES A ver si tiene opción de pase MIGUES MIGUES para Que reciba Kahn Va Kahn Se mueve Gekiocian Por la banda Cedron Va a hacer la pausa Para que pase Guizasola Y pasó Guizasola Se llevó la marca Cedron con espacio El centro El centro Aguirre Aguirre ¡Está gol! ¡Gol! 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 De Alianza Lima En la primera Que elaboró Que la armaron Por un costado Que la comenzaron Con Cedron Con Cedron Pasó el cucurucho Para dejar la marca Se la ganó Se la ganó Se la ganó al central Se la comió ahí Con tenedor Y cuchillo Es tiro de esquina La sacó el arquero Explícamela Ramón La quiero ver Porque sabe que pasa Me parece que Martínez Martínez salta Sin falta Ahí está Esa es la pelota La termina metiendo El hombre Alianza Lima Para adentro Pelean ahí Christopher Olajuaga 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 de nuevo Pasó Sacoberti Pasó Sacoberti Solajuaga Sacoberti Se llevó la marca Solajuaga Miguez Libre Por el otro lado Guizazola Buen cambio Orientación de Miguez El cucurucho Tiene tiempo para ir Y va el cucurucho En el área Espera Montes Primero Cedron Cedron para pasar La marca de Dalton Pasó Cedron El centro El centro El centro Esta vez No estuvo Aguirre Tampoco estuvo Chávez Landauri Landauri Para el individuar La marca de Luna Landauri Landauri Lo dibujó a Luna El centro Se desvió Se desvió Ay, ay, ay Ramón Allianz ha atacado Menos Pero ha dañado Más En el área Carvalho Ruiz Díaz Schuller Todos en el área Sacoberti Toma distancia Como para darle al arco Claro, Carvalho Lo que tiene que hacer Arrastrar una marca O quedar libre Pero Sacoberti Tiene ganas de darle al arco Le dio al arco Le dio al arco Fue la última Pita Freddy Arellanos Final del clásico Ha ganado Allianza Ha ganado 1 a 0 Ha ganado con gol de Aguirre Ha sido más efectivo La tuvo menos Atacó menos Pero fue más contundente Pegó en el momento justo Y se lleva el primer triunfo En el clásico